I've got a million to choose from Como siempre, le traemos novedades sobre la música. Vamos a ver por dónde anduvimos esta semana. Felicitaciones por esta iniciativa GADU. Es un honor para la Embajada y el Consulado del Uruguay recibirlos en esta casa que es de todos ustedes y desearles desde luego el mejor de los éxitos. No deja de sorprenderme que me hayan elegido y de llenarme de orgullo. Me parece que el intercambio entre Argentina y Uruguay, cultural y musical, digamos, es vital. Y estaría bueno que para que ese intercambio sea un poco más fluido, se eliminaran las visas de trabajo a los músicos uruguayos porque es una traba que es realmente bastante, es una vara bastante alta para poder venir a mostrar el arte sobre todo para artistas que recién empiezan o que empiezan a venir. Una visa que no es recíproca porque en Uruguay no se cobra. Tengo el honor de tener al lado mío a Hugo Fatoruzo. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te trata el evento? ¿Cómo te trata el evento? Ah, divino. Nada, a mí en Argentina siempre me han tratado de la misma manera. Así que imagínate, estoy en casa. Estoy acá con Pablo de Once Tiros. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué se siente ser parte de este evento, de este ciclo tan cultural que une lo que sería la música argentina y la uruguaya? La verdad que es lindo. Hoy hablaba que recién cayendo más o menos en la ficha de pertenecer a un colectivo que intenta mostrar lo que seríamos culturalmente, perdón, musicalmente hablando, lo que seríamos Uruguay. Los diferentes matices que tenemos en la música uruguaya y estando con gente tan grosa, como dicen acá, que han marcado las bases de lo que es la música uruguaya, popular, lo que se conoce. La verdad que es un privilegio, nosotros siendo una banda relativamente joven, aunque ya tenemos muchos años, estar perteneciendo a toda esta movida. Estoy acá con Emiliano y no te va a gustar. ¿Cómo estás, Emiliano? Bien, bien, muy contento. Estamos en la presentación del ciclo Agadu. Sos como una de las personalidades más importantes de esta noche. Contame qué se siente. Bueno, la verdad que me llena de orgullo primero que me hayan elegido como padrino de este proyecto y por el proyecto en sí mismo y pertenecer a Agadu, que es la Asociación General de Autores del Uruguay, que está haciendo un esfuerzo para que artistas uruguayos vengan a tocar a Argentina. Y la verdad que a mí me parece una gran idea y que no estamos muy acostumbrados a que las sociedades de gestión colectiva fomenten cosas o generen cosas. Entonces, cuando ocurre, bienvenido sea. Y me llena de orgullo, aparte, porque admiro mucho a los artistas que van a venir a tocar. Y bueno, en cuanto a No Te Va a Gustar, contame cuál es el camino que están recorriendo y qué es el futuro de la banda. Bueno, estamos viajando mucho presentando el disco. Acabamos de hacerlo en Córdoba, ahora nos vamos en estos días a México, a Monterrey, DF, Guadalajara, y después vamos a Mendoza y La Rioja y tenemos algunas fechas más en el interior de Argentina, en Santa Fe, en Villa General Belgrano, en Tandil, en Concepción del Uruguay. Y nada, tenemos muchos viajes de acá a fin de año. El año que viene al norte argentino, donde todavía nos falta presentar el disco, y tal vez volvamos a Buenos Aires el año que viene. Genial. Pero también llegaron a Manhattan, a Nueva York. Contame cómo fue esa experiencia, o sea, no es tan común que una banda uruguaya o argentina pueda llegar a Nueva York. Bueno, habíamos tocado muchas veces en Nueva York, pero es la primera vez que tocamos en el Central Park. La verdad que no sabíamos qué era lo que iba a ocurrir, porque no era solamente para el público que nos va a ver siempre. Y la verdad que llegó mucha gente y se fueron muy felices con nuestro show, y nosotros también, en un lugar que estaba increíble. Así que la verdad que volvimos muy felices de ese show. Habíamos hecho unos días antes un show en un lugar cerrado, con los decadentes y estelares, pero ese día fue en el Central Park, en un lugar abierto, estuvo buenísimo. Bueno, entonces, ¿cuándo vas a venir al programa? Te esperamos, queremos que vengas a tocar. Bueno, cuando me inviten. Un compromiso. Dale, perfecto. Bueno, seguimos con el estéreo. Muchas gracias.